Oye, quiero que recuerdes lo que te pedí ayer Quiero una respuesta y la quiero pronto Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no, mi amor, dí que no, por favor Dí que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo que te dé mi corazón Y por favor, déjame entrar en tu vida Como el primer tonto de ti Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y si en tu vida has amado a otro tonto Dí que no, mi amor, dí que no, por favor Dí que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo que te dé mi corazón El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo que te dé mi corazón Y este es el sabor salvadoreño Un ultramente y el segundo tonto, la visita La, mi amor, di por favor Y mi amor, di por favor O sea, a ti mujer Continúe escuchando la pasión De nuestra gente Que uniquely Palaciones Latinas Radio Tv Tu radio ¡Suscríbete al canal! Y por acá estamos dándole a este programa musical, podemos decir, por ahí entre colegas donde suena la música diariamente, de muchos de mis colegas cantantes que andan por ahí dándole con muchas ganas. Y bueno, estamos por ahí por la aplicación TuneIn, recuerde, puede bajarla y buscar como Pasiones Latina Radio TV, como también por ahí en el www.pasioneslatinaradiotv.com. Este, por ahí puede escuchar programación diariamente de lunes a sábado, podemos decir, por ahí, en vivo con Elizabeth Bautista. Recuerden, siempre activando por acá. Y bueno, vamos a seguir escuchando música, por ahí estamos corriendo un video también en Facebook Live, en la página personal de Elizabeth Bautista, directora de acá de Pasiones Latina Radio TV. Y saluditos a todos los que están por ahí, este, regreso un ratito, vamos a escuchar algo muy diferente, algo que me encanta a mí, este, ritmos de por allá, de República Dominicana, ¿qué les parece? Este, vámonos a escuchar una bachatita, ¿a quién le gusta la bachatita? Así es que saludos, siga disfrutando su día y vamos a escuchar música buena esta linda tarde por acá. Así es que, vámonos con esto que dice así, saludos. Y hoy en rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando. Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un pen cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste ser peor. Y me salió una asesina, una asesina que vuelve a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra me quiero ver. Claro que sí, saluditos por ahí, vemos que está conectada mi gran amiga Marina Molina. Saluditos hasta acá por Concord California en este hermoso día. Saludos y continuamos con la música. Saluditos hasta acá por la música. Dame una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver. Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Claro que sí, feliz inicio de semana nuevamente por acá Feliz lunes para todos por ahí Acá sí se va el año Estamos siempre pues dándole a la vida Recuerde vivir, hacer lo que le gusta En este día hermoso En cada segundo, cada minuto Cada hora, cada día Cada mes, cada año Así es que saluditos a todos los que están por ahí Nelson Matos, Francisco Castillo Jay López, por ahí está Marina Molina Mi gran amiga también Sin olvidarla Que vive aquí muy cerquita también Ana Soto Gracias siempre por el apoyo Por la amistad Y bueno aquí En micrófonos Por ahí quiero Por ahí Mandarle un abrazo a Ana Soto Y muchas Podemos decir muchas gracias Por la invitación que nos hizo De poder asistir a su fiesta El día sábado Pero bueno Se nos hizo un poco imposible Por cosas personales Pero la verdad que Estamos muy agradecidos Con su invitación Por ahí vi un video Que la pasaron muy bien Y de eso se trata La vida De eso De eso es lo que yo estaba hablando Hace ratito Y bueno Claro que sí También Este Quiero comentar que Bueno Que estoy acá Y que estoy Haciendo este programa Ojalá pueda hacerlo Más seguido Por ahí Si recibo el apoyo Y de igual manera Pedirles pues Que compartan O que compartan Este Este video Para seguir creciendo Para seguir haciendo Cosas que nos gustas Y en lo personal Puedes seguir aprendiendo Ya que este No tengo mucha Experiencia Acá en la radio Pero bueno Intento Intentar Creo que es muy importante Porque de ahí Desde ahí Uno arranca Así que bueno Vamos a continuar Con más música Por ahí Que nos digan Que quieren Este Por ahí Alguien Me estaba pidiendo Algo de De Alejandro Fernández Y claro que sí Vamos a ver Si lo podemos Complacer A esta linda Tarde Inicio de semana Repito por ahí Este A todos aquellos Que van a trabajar A todos aquellos Los quiero felicitar A todos aquellos Que no van a trabajar Por una Por una cosa Porque si no van Es porque tienen dinero Así es que La vida es de Darle De trabajar De dar todo Lo de uno Y bueno Saluditos ahí A que veo Que se conectó A mi amada Elizabeth Bautista Este La directora La que me regaña La que me dice ¿Sabes qué? Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo bien La que me ha enseñado un poco La que me ha ayudado Y me ha apoyado En mi música Y bueno Saluditos a todos Los que también Por ahí tuve la oportunidad De saludar A noche Allá en un evento Al señor Miguel López Cantante Colega De acá del área Este Por ahí vamos a tocar Algo de él También más ratito Miguel López El Conde Que tiene unas letras Tremendas Que me gusta Como compone Su música Y de eso se trata Así es que Vámonos Con algo que nos pidieron Ahí de Alejandro Fernández A ver que les parece Y dice así Saludos Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy Está con él Y es lo que cuenta Saldada la cuenta Ya quedó Aquí el perdedor Es sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra Donde el sol gritó Te amo Te he quedado Entrar Por andar Y a mí la lección No es similar Que hoy no estuve Cuando más Te vi Cuando ella quería Sentirse Y bueno Saluditos especiales Por ahí A mi gran amiga Este Adi Luna Por ahí también Al ratito ponemos Algo de Adi Luna Saluditos a Adi Luna Que siempre por ahí Siempre anda activa Un fuerte abrazo Desde acá Desde Concord, California Continuamos Alejandro Fernández Estuve Justificación Estuve en su cuerpo Fuera De su corazón Estuve 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 a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto Y de verdad Pero no le dio Felicidad Pues no estuve Pues no estuve Cuando más Te vi Cuando ella Quería Sentirse Mujer No estuve Pero estaba Loco Por volverla a ver No estuve Y todo Quería Darle Para que buscarme Justificación Estuve en su cuerpo Fuera De su corazón Estuve en su cuerpo Fuera De su corazón Continúe Escuchando La pasión De nuestra gente Pasiones Latinas Radio Radio TTV Tu radio ¡Suscríbete al canal! Y bueno, continuamos por ahí, por ahí le damos paso a este gran tema de Adi Luna, por ahí algo creo que es de su autoría, Adi Luna, que radica acá en el área de la Bahía, saluditos, esto se llama Perdóname, busque por ahí en YouTube el video de Adi Luna, perdóname, excelente tema, saluditos. Se cruzó sin compasión, si con solo sus palabras, él a mí me enamoró, con cariño y su ternura exploteó en mi corazón. Perdóname, mi Dios, porque sé que hice mal, él es un hombre casado, como me fui a enamorar. No puse en él mis ojos, abriendo mil hombres más. Pero yo sé, que el amor ya no se puede evitar. Es difícil controlar, sé que un día hay de pagar, y creo que en vida lo estoy haciendo. Perdóname. 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 Perdóname, mi Dios, porque sé que hice mal, él es un hombre casado, como me fui a enamorar. Perdóname. Puse en él mis ojos, abriendo mil hombres más. Pero yo sé, que el amor ya no se puede evitar. Es difícil controlar, sé que un día he de pagar Y creo que en vida lo estoy haciendo ya ¿Qué puedo hacer? Perdóname Claro que sí, continuamos en esta linda tarde de lunes, inicio de semana por ahí Por ahí estamos escuchando Perdóname en la voz de Adi Luna Que nos confirme Adi Luna por ahí si nos está escuchando Si es tema original de ella, escrito por ella Quien viene en el EP que ella sacó en el disco por ahí Podemos decir saluditos a ella donde esté Y bueno, vamos a continuar con más música de colegas por acá Bueno, estaba hablando yo de que anoche tuve la oportunidad de saludar muchos colegas Que estuve por ahí en un evento y por ahí estuvimos echando una pequeña charla con mi gran amigo Miguel López el Conde que radica, si no me equivoco, acá por Rodeo, California Y bueno, estamos hablando ahí sobre la música y aparte cosas personales Hay muchas cosas que la gente de allá afuera, nuestros grandes amigos No saben de la lucha que uno hace en la música En armar temas en el tiempo que es lo más importante en este país Pero siempre hay que hacer lo que nos gusta para seguir viviendo Para seguir haciendo de una u otra forma pues matando el estrés Y disfrutar de la vida que es lo más importante Y hablando pues de Miguel López el Conde por ahí Saluditos a él a donde esté Y bueno, vamos a escuchar un tema de él Este tema me encanta Este tema es una cumbia Ya saben que a mí me encanta la cumbia Y este pues tema es escrito por él Se llama Gotitas de Amor Por ahí, Gotitas de Amor ¿A quién se la habrá compuesto? Yo creo, ¿a quién se la escribió? Por ahí, ¿con quién pensó? ¿Quién es la musa? Así es que si Miguel López está por ahí Pues que nos también lo diga Saluditos a él Y claro que sí, saluditos a... Por ahí dije A Eddie, que está por ahí Eddie, saluditos A Adi Luna, ya repetían A Soto Este... Adi Luna dice Saludos, pasiones latinas, excelentes Conductores, Elizabeth Y George, dice Jorge Así es que... Saluditos a ella Así es que vamos con estas Gotitas de Amor Que suena ahí en el fondo Pero vamos a escucharla desde el principio Y esto que dice así para todos Saludos ¡Gracias! 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 Quiero con gotas de ternura Decir que tu hermosura Me tiene el ojo a más no poder Miro a tu hermosa figura Y al caminar mi chula Como suspiro por ti mujer Quiero tantas cosas contigo Pero con mil besitos Me conformo mi amor Cuando caminas preciosa Modelas tu figura Cosita, ricura Eres botón de rosa Mamita, tú sabes Como suspiro por ti mi amor Quiero tenerte, tocarte Palma sana madura Porque eres un mango Y hueles a ricura Hermosa criatura Me haces desfallecer Ay, no, no Quiero tantas cosas contigo Si me dan mil besitos Me conformo mi amor Chiquitita ¿Dónde estás? Estas son Grotitas de amor Quiero, con gotas de ternura Decir que tu hermosura Me tiene el ojo a más no poder Mujer Quiero, a tu hermosa figura Y al caminar mi chula Como suspiro por ti mujer Quiero, tantas cosas contigo Pero con mil besitos Me conformo mi amor Cuando caminas preciosa Modelas tu figura Muchita, ricura Eres botón de rosa Mamita, tú sabes Como suspiro por ti mi amor Quiero tenerte, tocarte con más sana madura Porque eres un mango y hueles a ricura Hermosa criatura, me haces desfallecer Ay, nano, quiero tantas cosas contigo Si me das mil besitos, me conformo mi amor Si me das mil besitos, me conformo mi amor Y vuelve el sabor con los sabaneros de Ariseto Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano, jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Y esto solamente cuando me tomo la pastillita azul Y bueno, por ahí suenan los sabaneros de Aliceto Molina a la pizza Síganos disfrutando para todos ustedes en este lindo lunes ¡Feliz inicio de semana! Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui para el otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui para el otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban ¡Señor! ¡Señor! ¡La pizza! ¡La pizza! Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Gracias papá por tu legado, tu música y tu ritmo inconfundible Te quiero mucho Te extraño Llego a mí de otro mundo Como una bendición Ella vino y me enseñó Lo realmente del amor Y me perdí en su belleza Y en nuestro amor Y en nuestro amor hubo promesas Porque mi Dios se la llevó Claro que sí, continuamos en este lindo lunes Inicio de semana Con muchas ganas de seguir adelante Recuerda que buena actitud abre puertas nuevas De igual manera te ayuda en lo personal Siempre con mucha fuerza Haciendo todo lo que nos gusta Saluditos a todos los que están por ahí Este, por ahí estamos escuchando A los habaneros De Aniceto, Molina, la pizza Algo que me encanta Algo muy tropical Este, y bueno Ahí al fondo está sonando algo de mi autoría Príncipe a las alturas Saluditos a todos los que están por ahí Algo que siempre pues este Me gusta escucharlo Este tema Príncipe a las alturas Ya que tiene un significado Muy especial para mí Bueno, quiero mandar saludos A la directora Elizabeth Bautista Por ahí recuerde que siempre está De lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde En vivo En la hora de Polo Rey El cumbiero Guapachoso Allá por Los Ángeles Quien siempre lo veo por ahí Apolo lunes, martes, miércoles, jueves Viernes dándole la música Siempre con mucha actividad Y bueno, hablando de Polo Rey Este, acá Polo Rey Nos hizo llegar esta gorrita Algo de promoción Que él por ahí anda Creo que allá por Los Ángeles La vende o la tiene Pero bueno, este es Polo Rey Y siempre la guardamos Con mucha Con mucha este Aprecio, ¿no? Ya que esto se Se aprecia mucho Los regalos Y bueno, recuerden también Que por ahí está El disco De mi autoría Temas de mi autoría Como también Por ahí vienen unos covers Este El que guste obtenerlo Por ahí Que me mande un inbox Seguimos dándole a la música Ahí está sonando Príncipe a las Alturas Algo que viene En el disco Por ahí Este Y bueno, este ¿Qué más puedo decir? Estoy muy contento De poder siempre Pues estar ahí Dándole A todo lo que me gusta Acá en la radio También programando música De mis colegas De Miguel López El Conde De mi gran amigo Robert Medina Que por ahí vamos a ir A escuchar algo En un ratito más Un tema que me encanta De Robert Medina Y también pues Este Música del pasado Y hablando de música Del pasado ¿Qué les parece? Si nos vamos Con algo de Que me encanta a mí De aquellos años Que cuando yo recuerdo Que estaba Ahí un chamaquito Un cifote Allá por El Salvador Dicen Sonaba por todos lados Así es que ¿Qué les parece? Si nos vamos Con este tema De Roberto Carlos A ver quién se recuerda De esta Y que nos ponga Por ahí el título De este tema Si saben Cómo se llama Así es que Saluditos Continuamos Y dice Música 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 Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo Lo que un hombre entrega A una mujer Y más allá De ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo De lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor Que alimenta A mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come Que bebe Que da Que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida En la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come Que bebe Que da Que recibe Pero el hombre Que sabe querer Y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida En la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida La temporada de impuestos Ya está aquí California Tax Solutions Rosario Y su personal altamente calificado Te esperan Llenado Y traducción de documentos Somos Una oficina multiservicios Y estamos abiertos Los trescientos sesenta y cinco días del año California Tax Solutions Estamos a tus órdenes En diecinueve cincuenta y cinco Monument Boulevard Suite Cuatro B Concord California Noventa y cuatro Quinientos veinte California Tax Solutions Llámanos Al teléfono Nueve veinticinco Ocho veinticinco Cincuenta y seis Veintisiete Somos Tu mejor solución Para recibir tu reembolso Sin preocupaciones California Tax Solutions Claro que sí Saluditos Continuamos En este día Lunes Lunes veinticuatro Por ahí Ya se está yendo el año Así es que hay que Ir preparando ahí Metiéndole dinero Al cochinito Para los regalos de navidad Podemos decir Por ahí Yo soy bien afortunado De que nunca regalo Pero me regalan Así es que Este Bueno por ahí Se ponen a reír Dicen me regalan Como que me regalan Yo digo regalos Y bueno vamos a escuchar Un grupazo Allá por Oakland Que tengo la Podemos decir El gran gusto De conocerlos A ellos Y bueno por ahí Saludos a Líder José Luis García Vocalista El grupo locura De A por Oakland Vámonos con esto Que dice las cosas De María Un tema Muy tropical Muy sabroso Para este lindo lunes 24 de septiembre Siga disfrutando su día Con música Y esta cumbiecita Que dice así Las cosas de María El gran grupo Locura Desde Oakland Saluditos El gran grupo ¡Suscríbete al canal! 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 Que me ha dado esa mujer Gracias por verme a los ojos Del alma y no de la piel Gracias por darme la vida Gracias por tu inmenso amor Sin ti no hubieras salido De ese oscuro callejón Alguien un día me dijo Que no volvería a encontrar Una mujer que me quisiera Pero hoy encontré una y mucho más Gracias al amor divino Que me ha dado esa mujer Gracias por verme a los ojos Conocí del alma y no de la piel Gracias al amor divino Que me ha dado esa mujer Tú de mí te enamoraste Si yo de ti me enamoré Gracias al amor divino Que me ha dado esa mujer Cuando me daba por vencido Salvaste mi corazón mujer Es que contigo y amor Todo es lindo La, 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 la Y nos vamos A Bogotá, Colombia Gracias al amor divino Que me ha dado esa mujer Gracias por verme a los ojos Del alma y no de la piel Gracias por darme en abril Gracias por tu inmenso amor Sin ti no hubieras salido De ese oscuro callejón Alguien un día me dijo Que no volvería a encontrar Una mujer que me quisiera Pero hoy encontré una y mucho más ¡Cállos alberto! ¡Suena! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Le permití pasar Ya no tenía la ignorancia De aquellos tiempos atrás Bueno, seguimos por acá Continuamos con más música Para todos ustedes Con muchas ganas de seguir En este día hermoso En este día hermoso Que es el inicio de semana Lunes, septiembre 24 Y bueno, quiero mandar saludos A mi gran amigo Martín Que estará por Hayward, California Un gran bajista, mi gran amigo Que siempre está por ahí pendiente Así que saludos a él Un muchacho de Apor, Guatemala Que realmente me ha brindado la amistad Y eso es muy bueno Así es que, claro que sí Vamos a continuar acá Me parece que nos llegamos Con otro tema Muy especial A ver qué les parece Que otro tema Es un tema de De otro cantante Acá por la de la bahía El señor Gran compositor Robert Medina Algo al estilo Baird A ver qué les parece Si lo vamos a hacer por ahí Vamos a A disfrutarlo Y también Muy romántico Así que al que Me gusta la música romántica Quédense por ahí Que por acá seguimos Con más música romántica Este lindo lunes Y esto dice así Para todos ustedes Con mucho romanticismo Y esto dice así No hay pipe Bien, en tu también Aqui eso Vale, soy duvet Que llevas y traes, las aromas, las flores, las más bellas canciones, ve y dile. Viento que lloro, merezco su amor, aunque es amor sincero, muy débil mensajero que terminó. Dile lo que no le puedo decir, que me ahogan sus brazos, que ya no la quiero. Y así pasa que no hay solución, no podemos culparnos, pero lo que es muy cierto es que un día... Se murió el amor, se murió el amor... Se murió el amor... Pinto que viajas de aquí para allá, como suave caricia, anda y dile al oído que no insistas. Dile lo que no le puedo decir, que me ahogan sus brazos, que ya no la quiero. Y así pasa que no hay solución, no podemos culparnos, pero lo que es muy cierto es que un día... Se murió el amor, se murió el amor... 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 con 10 temas originales me llenaba de rabia el día en que te vi no voy a volver contigo porque si ya te perdí y muchos más el CD más reciente de Netflix búscalo en Amazon Apple Music, Spotify y 90 tiendas más Netflix sentimiento y sabor mi memoria de seres me llenaba de rabia al pensar Vuela alto llega lejos nadie puede cortar tu vuelo despegar los pies del suelo no es una locura es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios que nos encadena precipicios pero tiene el valor y se libra porque la vida nos puede cambiar en un segundo no dependas de las cadenas que nos impone el sistema comprende que solo se vive una vez no te enganches saluditos recuerden que esta tarde esta la hora de Polo Rey de 5 a 6 de la tarde en la conducción de Elizabeth Bautista por ahí pueden entrar a la página oficial de revista radio online como también en su página personal por ahí estará este programa en vivo y bueno saluditos a los que están por allá en Hayward San Leandro California saludos a todos ellos y bueno vamos a despedirnos de este video saluditos muy bien por ahí Ana Soto Marina Molina que estuvieron por ahí Cris Flores por ahí también saluditos Ignacio Galindo Esparza Mauricio Funes Reymundo Beltrán mi amada Elizabeth Bautista Ana Soto que está acá por si no me equivoco cerca acá de Conco la ciudad es Plaza Angel por ahí está ella saluditos a ella también a Martín también a todos los artistas que por ahí sonaron Miguel López El Conde Jacín Guerrero El Guerrero La Salsa como también el señor Robert Medina gran compositor admiro su música saluditos a él El Fantasma también por ahí sonaba la música viejita que pusimos por ahí música del pasado y bueno vamos a despedirlo recuerden el programa de 5 a 6 de la tarde y les vamos a dar pues ahí una probadita de la música de Polo Rey Polo Rey que está allá por Los Ángeles California siempre anda por ahí bien activo así es que vamos a poner algo de Polo Rey y con esa me despido para darle fin a este video saluditos a todos y bueno ahí está un consejo de Polo Rey comprense un perro si tienen mucha duda así es que saluditos nos despedimos feliz lunes y siga disfrutando su tardecita saludos y ahora sí llegó el sabor con Polo Rey buena parte para el mundo homenaje a vivante el mexicano yo tengo un perro que todo me lo dice yo tengo un perro que todo me lo cuenta cuando salgo para el trabajo se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que esta pasando cuando salgo para el trabajo se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que esta pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer Y cada vez que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Pero dime qué están haciendo Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla también Y todavía están allí Ya me dio mi whisky Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia de Polo Rey ¿Y qué están haciendo perro? Dime qué están haciendo Que no pase por Bobo Cómprese un perro Oiga mi consejo, comprese un perro Pa' que sea un chihuahua, comprese un perro Oiga mi consejo, comprese un perro Pa' que te lo cuente todo Bueno, esto se fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!